qué tal azules cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de azul hasta la muerte como lo estarán viendo en el título luis suárez llega a cruz azul sin más que decir quédate en este vídeo tras el rechazo de luis suárez al river plate cruz azul lanzó una oferta a luis suárez pero no nomás fue cruz azul toluca también se quiso hacer de los servicios de luis suárez sin más que decir comencemos con la información luis suárez le dijo que no a dos ofertas de la liga mx ahora que luis suárez no tiene equipo las ofertas le están lloviendo y unas de ellas son de la liga mx cabe destacar que una es de cruz azul y la otra de toluca en una entrevista para la radio sport 890 de uruguay luis suárez admitió que le llegaron ofertas de cruz azul y toluca la primera apareció por la buena relación que tiene con el técnico de la máquina diego aguirre pero ni eso lo convenció de venir al fútbol mexicano a toluca no voy por la altura y diego aguirre me quiere pero méxico no está en mis planes esas fueron las palabras de luis suárez así que qué opinan azules les gustaría ver a luis suárez en la máquina tal vez en un futuro podemos tener a ese uruguayo que nos hizo falta y se fue a la américa pero con otro nombre no olviden suscribirse darle like y activar la campanita esto es azul hasta la muerte baje